Este 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. Por tercera vez se celebra en nuestro país y por séptimo año en Europa. Pero sabía que en Durango los funcionarios violentan esta ley porque la desconocen. Así es, por ignorancia. Sí se han detectado ocasiones, aunque debo reconocer que ha sido por ignorancia más bien de los funcionarios. Nosotros hemos exhortado y hemos intentado dar capacitación en las propias dependencias gubernamentales estatales. Porque usted sabe que a nivel federal la preservación de los datos personales en posición de los particulares es una responsabilidad del IFAI. Entonces nosotros sí estamos muy preocupados por eso. Incluso tenemos la aspiración de que en algún momento, si es necesario, debido a la cantidad de base de datos, nosotros entiendo que hay aproximadamente 8 millones de bases de datos a nivel nacional que nosotros consideramos que es muy difícil que pueda manipular el IFAI. Y nosotros podemos convertirnos en auxiliares indiscutibles para el IFAI en el aspecto en Durango. Estamos hablando de qué instancias serían las más susceptibles de incurrir en este tipo de violación. Sobre todo las instituciones educativas, las instituciones financieras y aquellas dependencias oficiales que manejan información en grandes cantidades, pero de los ciudadanos.